de camino si verdad espero que cambie vamonos que chulo si, gira para el ir a gira bien nos vamos a ir en direccion al banco no quiero ser mas forajido vamos a intentar recuperarla a lo mejor tengo que hacer las dos igualmente a lo mejor el banco no te da la opcion y te dice que tienes que que ir a atacar igualmente puede ser eh a lo mejor si intentar recuperar a la mujer fijaos todas las perrerias que ha hecho y ahora si lógicamente quiere estar con ella y su hijo después de convertirse en un capullo durante todo el juego gratis no 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 ¿Qué es lo que yo voy a ir? ¿Qué es lo que yo voy a ir? ¿Qué es lo que yo voy a ir? Tremazo Estamos terminando ya Buena canción, sí señor Bueno, pues estamos ya cerquita Buenas tardes ¿Qué me queda? Estamos ya llegando al juego Blackwater Me acabo ya reventado ya Primera vez que pisamos Blackwater después de todo el juego Supongo que veremos carteles de nuestra banda, la banda de Dutch De las más modernas que hemos visto, ¿eh? Vale, banco Vamos para adentro Perdóname, señor ¿Puedo ayudarte? ¿Sí? ¿Vale? 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 Nosotros esperamos que el dinero se vuelva a la regula hasta que la renta se sienta. Si, la forma se revertirá al banco, no importa cuánto te pagas. Entiendo. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Vale a ver la tierra mientras me arreglo los contratos y hablar con Mr. Gettys? Oh, he oído que hay un equipo ahí. Hemos tenido tantos problemas recientemente. Ellos necesitan descargarse. Bien. Vámonos cuando se ha terminado y vamos a arreglar el papel. Hay que echar a la gente de ahí. Vale. Vamos a alimentarlo. Vámonos. A ver, ¿dónde tenemos? ¿Dónde va a ser nuestra futura granja? Aquí. Asler Arston. El hogar de la burguesía. Habría que expulsar a los usurpadores de Beachy Hope. Ok, pues nada. Vamos para allá. Pues nada. A hucharlos. Voy a comprar la tierra. Así que... Fuera de aquí. Fuera de aquí. Fuera de aquí. Vámonos. Por aquí. Vamos a tener problemas, seguro. Vamos a tener problemas. ¿Qué van ahí? ¡Oh! Son con flechas, ¿no? Son flechas, ¿no? Estaban muertos con flechas. Ostras, tú. ¿Vas a hacer una granja aquí? Y este es un socarral. Vamos a hacer el campo otra vez. Este es un socarral importante. Este es un socarral importante. ¿En la casa? ¿En la casa? Si. No. No. No... No. 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 A ver qué pasa por aquí. En el pecho. Si me preguntan. Solucionado. Me preguntan en plan, los papeles de la casa. No, no. Un tren en el pechito. ¿Por qué suena tan música tan...? Súdales fríos, chaval. ¡Ana, empateca! Súdales fríos, chaval. ¡Ana, empateca! ¡Papeles! ¿Qué coño está haciendo, no? Entiendo. ¡Felicidades! ¡Eres un verdadero americano, indebtado y excedido por el banco! ¡Chaval! ¡Están me comprometen y solo me comprometen tu propiedad! ¡Now, también puedes usar esta línea de crédito para cualquier mejoramiento de casa que necesitas. ¡Puedo? ¡Cierto, bien! ¡Está bien, señor Marston! ¡Bienvenido a la casa de la casa! Es una hermosa cosa. ¡Ladme a tu esposa saber por qué se llaman! ¡Chaval! ¡Para jajando! ¡Ana, no! ¡Para jajando! Pues ya está, endeudado de por vida. Un poquito de desea. Pues que se venga de nuevo a la granja. Que se venga a la granja total. Lo que no quiero es que el muera. Ahí está el sombrero. A ver, ¿dónde tenemos que ir? Vale. A la casa comprada. Vámonos. Vamos a mi casa. Que acabo de comprar. Yo ya te digo. Gracias por el seguimiento. En Twitch. Es lo que quería, ¿no? No. 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 Tengo que llamarla. Bueno, eso es lo que tú piensas. Es lo que piensa John. Porque todavía no se lo he dicho. Hijo de puta. Para tener a este tío que se vaya a tomar por culo, ¿no? Este es el rancho. La entrada. Bueno, sabemos poner vallas ya. Sabemos hacer ciertas cosas que nos han enseñado. Aquí está. Esta es la casa, gente. Este es el rancho. Este es el rancho que hemos comprado en el terreno. Mira a ella. Ok. ¿Qué piensas? ¿Por qué exactamente? ¿Puedes comprar este tío? ¿Para Abigail? ¿Por qué? ¿Es una idiota? No. ¿Qué piensas? No lo sé. ¿No? ¿She said she wanted it? ¿Se ha ever seen it? ¿What are we gonna farm here? ¿Rocks? ¿We? ¿You don't have a hope here without a wise hand at the tiller? Ya mejor una obsedida. ¿Get out of here? On your way. No. You're stuck with me. Seems I'm stuck with you. John, the rock farmer. So... You think I'm an idiot? No. I know you're an idiot. No. Totally. Cheers. No. Don't pay attention to. Honestly. Nadie ¿Vale? No. 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 En el up... Desadata. No. 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 en periodos parte epílogo parte 2 bitching home hemos llegado oye la zona parece otra cosa eh por lo menos tenemos ya el rancho hecho vamos a ver cuál es el siguiente misión vale el rancho lo tenemos hecho y ya tenemos que ir al otro lado what el veterano parte 2 no 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 el veterano lo van a dar por saco no no ese es el de la pierna que no tenía pierna y demás vale la única misión que tenemos es la de igualmente seguimos teniendo la de la de sadi recibió el telegrama o sea ya el esto lo dejamos igualmente tiene mejor pinta lógicamente un poco mejor pinta y esto simplemente es para dormir me puedo afetar o algo menuda casa chaval cuando venga Abigail te lo va a explicar lo único que puedo hacer es dormir verdad ni afetarme ni leches mala locura vale pues nada vámonos es una locura el rancho patente grande vámonos a ver un segundo vamos a marcarlo el objetivo y a ver si podemos cinemática y va al solo como hemos hecho antes vale del primer poblado que íbamos esto va solo si lo pongo espero que sí espero que este sea el camino vamos a verlo si es el camino vale pues nada los bonos cementerio cerca por cierto y ya no vamos para allá no sé si podré comprar mejores caballos no sé tampoco el dinero que tengo teniendo en cuenta que tenemos que pagar semanalmente no ha dicho al banco se aparte todo del carruaje y de todo no está nada mal vamos vamos nada puedo esperar a llegar a ver que nos queda aquí puedes conocer a alguien la persona es conocida, me da exactamente igual vamos a las misiones gente ha quedado un tracho largo vamos a intentar darle caña como tienes que hacer todas las curvas, es lo más pesado pero bueno va solo por lo menos por lo menos va solo no tienes que hacer tu gran cosa, que leche le sale por el caballo por ahí no se lo que es eso blanco, el sale ahí detrás la cinemática esta chula, ah si si esta chula pero la tala no a correr vamos que queda, esto es el rio donde cazó donde pescó Arthur con láncelo grandes cinemáticas por favor levántate bueno, haz lo que queda pones la cámara cinemática para estas cosas porque esto es un es un absurdo creo que si, aquí donde subimos acompañamos a la mujer aquella que teníamos que acompañar que si no la dejamos en medio vamos a hacer capo otra vez hombre que me estampe campo otra vez dice el recto, pero nosotros recto ah, si pasa el tuyo mejor vamos para tardar mucho menos si no me ha dado tiempo a frenar gente me ha dado tiempo a frenar me ha dado tiempo a frenar iba al hoyo eh por aquí se podrá pasar nos dice igualmente que por aquí, por si acaso no hay otra subida, vamos por aquí vamos o sea, sin fundamento ninguno hemos terminado aparte ya nos dice que nos vayamos a la otra punta del mapa y hagamos esto no hay otra subida nada, me largo no se preocupe, hombre paso por aquí ya está, ya está no quiero problema ninguno no quiero que me vea nadie, ni nadie más esta zona es mejor para plantar parece por lo menos será esto este pueblo de la izquierda ya estamos aquí gente ya hemos llegado a ver lo que debería irme primero es a la barbería a la barbería ponemos aquí esto le he dado supuestamente a atar al caballo no, no quiere no, no quiere ya se ha acabado a ver por donde sale que pinta llene de forajidad nunca se ha acabado no, no tengo nada de negocio con ti ahora mismo no, no, no para la última vez dejmeme alone o que ¿Está aplicado? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 ¡John Marston! ¡Suscríbete! 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 ¡Para un saludo! ¡Aquita otra barrilla! ¡Gracias a malas! ¿Te hay más intereses en bautes? ¡No! ¡Estoy fuera! ¡Centro! ¡Es legal! ¡Eso es! ¡Las y tal! Quizás. ¡Vamos, entonces! ¿Qué? ¿Dónde estamos? ¡Strawberry! Fue en la rueda de Nueva York. Podría prestarlo. ¿Qué ha hecho? ¿Robar una banca? ¿Una guna? No, con una pan. Él es un accountante, creo. ¿Es tan fácil? ¡Hola! Tenemos un poco de un rato. Sé. ¿En serio? Ah, tenemos que irnos. ¡Parece! ¡Mica! ¿Estás vivo? ¡Parece! ¡Mica! ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? ¿ Mika sigue vivo después de la paliza bienvenido stromperry, otra vez aquí tuvimos que recatar a Mika una vez ¿puedo ayudarte? ok, ve lo que puedes encontrar como dije, el nombre es Nathan Kirk Banker, Bald, 45 ok te vas a ir de esa forma te encuentro en un poco pregunta a la gente de la ciudad oye, quiero encontrar a mi amigo en la ciudad pero no sé dónde está Bald, New Yorker Nathan Kirk ¿sabes dónde está? No lo sé supongo que el primero no lo haríamos encontrar ¿Has visto un... ¿Has visto un Bald, New Yorker llamado Nathan Kirk de cerca de 45? No, señor tenemos muchos New Yorkers aquí es... la ciudad de Resort los Adirondacks del Oeste lo llama el mayor pero... no recuerdo ninguno de los chistes ok Puedes preguntar en la habitación general o en la habitación tendrán que saber quién está en la habitación para la temporada como decimos ¿La temporada? ¡Buenos hermanos! ¿Vale? Pues... a ver, montar la tienda ¿What? La puerta está aquí A ver... ¿Puedo ayudarte, partner? Sí A ver... Ah, ya lo he escuchado Vale, pues ya hemos conseguido un poquito más... un sitio ¿Está ahí? Centro de Bienvenida Welcome Center Este no es calvo ¿Ves a... ¿Ves a un chico? ¿Un chico de Nueva York? ¿Un chico malo? Sí Algunos de Nueva Yorkers han venido aquí en busca de la Oeste Este es un hombre malo Yo trabajo por el gobierno Un... 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 Su nombre es Nathan Kirk ¿Mr. Kirk? Pero es tan... hermoso ¿Está aquí? Está... Está... En la sala 3 Voy a pagarle una visita Es un negocio de gobierno ¡Qué emocionante! Habitación 3 Habitación 3 Vamos a ver si está por aquí este hombre A ver... La 1 La 2 La 3 ¡Mr. Kirk! ¡Mr. Kirk! ¿Estás ahí? ¿Quién es? Ya sabía que se iba ¿Puedes saltar encima del caballo? ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vámonos! Lo veo ¿What? Es un hombre ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Eso va a ser difícil! ¡Puedes continuar! No tengo yo el caballo demasiado rápido para esto, eh ¡NITAN, ¡Vámonos! Nooo, muy lento en eso, se me va a acabar la energía, me va a acabar el caballo, no puedo, no puedo seguir avanzando tío, no le puedo dar nada al caballo. ¿Estás de vuelta? Casi en él, ¡vá! ¡Vámonos a él! ¿Qué pensaste ahí? ¡Vámonos a él! 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 ¡Vámonos a él!